El balón volvió a correr en la intensidad preferente donde cuatro equipos lanzaroteños y una temporada más volverán a pelear por todo, como los últimos años, y es que esta categoría ha pasado en un lustro de ser una liga maldita para Lanzarote a convertirse en un trampolín real a la tercera división. Además tendrá el aliciente para los seguidores del balompié insular de contar hasta con seis derbys a lo largo de la temporada. Este fin de semana, sin ir más lejos, se enfrentaron en el Municipal de Tías, el Sporting y el Club Deportivo Taiche en un duelo que se quedaría en casa con un solitario gol. El partido fue intenso y propio de estas fechas, pero incluso con la pesadez de la pretemporada se pudo ver el nivel y el ritmo que podrían alcanzar ambas plantillas, ya que el año pasado se quedaron las dos a las puertas del playoff. El otro encuentro disputado en la isla de Lanzarote fue el que midió al recién ascendido orientación marítima ante el guía, que concluiría con victoria para los de la destila por dos tantos a cero. Los chicos de Echedei, después de realizar varias semanas de trabajo veramiego, han llegado bien a la liga regular y pese a ser un equipo nuevo en la preferente, ya son muchos los que defienden que podrá pelear por cotas mayores a la salvación. El Club Deportivo Tinajo, el cuarto en discordia, es el único que jugó a domicilio en este debut y cayó 2-0 ante el Becerril. Carlos Ramírez será el encargado de llevar la nave azulona a la salvación, que es el principal objetivo del Tinajo. La próxima jornada el Tías viaja a Lomo Blanco, el Taiche recibe al Becerril y el Tinajo y la orientación marítima se medirán en un nuevo derbi en el Municipal de los Volcanes.